Nosotros nos estamos encontrando en esta Semana Santa, movilizándonos por todas las playas del Estado, movilizándonos desde el este al oeste, cubriendo todas las costas del Estado Vargas. Nosotros, los jóvenes de Primero Justicia, venimos de todos lados, de los Altos Mirandinos, de Guarena, de Guatire, de Chacao, Baruta, y aquí nos encontramos, aquí seguimos, la juventud aguerrida, venezolana, por un país libre de todos los venezolanos, dando un mensaje de paz, dando un mensaje de unidad, de que cuiden nuestras playas, que es importante hacerlo. Recordemos la concientización ambiental, parte vital de que nosotros seamos un mejor pueblo y un mejor país. Hoy nos encontramos, hoy hemos recibido insultos de parte de personas adeptas al oficialismo. No tenemos miedo, no nos sacarán de las playas. Nosotros continuamos cubriendo las playas. Ya recorrimos Chuspa, Caruao, La Sabana, Pelúa, Caribito, Macuto, Catialamar, y mañana seguiremos en las salinas, continuaremos en las calles y en las playas, como somos nosotros, justicieros, por la verdad, por nuestros hijos y por todos los venezolanos. Aquí nos mantenemos en pie de lucha. No es posible que nosotros seamos víctimas de atropellos oficialistas todo el tiempo. Señores, es un llamado de hermandad. Dame la mano. Nosotros somos hermanos todos. No podemos seguir con esta pelea que nos inculcaron en el pasado. Por favor, yo les tiendo la mano. Aquí todos somos solidarios. Aquí todos tenemos que saber lo que estamos haciendo. Por favor, señores, al amigo oficialista, hermano mío, hermano, ayúdanos en esta lucha. Ayúdanos en la lucha de todos, de reconstruir un país de hermandad, donde todos podamos lograr lo que nosotros queremos. Porque Venezuela somos todos, señores. Venezuela es una sola. Nos venimos de San Antonio de los Altos a acompañar a nuestra gente de Vargas, porque el gobierno decidió meternos una campaña en plena Semana Santa. Pues iremos a las iglesias, pues iremos a las playas. Primero, justicia está en la calle para promover una opción alternativa, una opción de progreso, una opción de tolerancia, que es lo que bastante le hace falta al país. Así que no hay miedo, estamos en la calle, acompañaremos a nuestra gente, acompañaremos restiados a nuestra opción, porque queremos un país mejor. Y el país que nosotros soñamos es el país donde quepan todos los que están de acuerdo y los que no están de acuerdo con nosotros. Porque la Venezuela del futuro debe ser una Venezuela, insisto, donde quepan todos, una Venezuela progresista, una Venezuela donde se promueva la cultura de la paz, una Venezuela donde necesariamente unos y otros podamos convivir. Esa es la opción que nosotros ofrecemos a la cabeza de Enrique Capriles Radonsky. Así que, venezolanos, venezolanas, estamos en la calle, eso sí, pacíficamente. Enrique Capriles Radonsky.